Hola a todos, les damos una bienvenida a este programa de legado cultural y en esta ocasión el tema es la influencia minimalista en la arquitectura contemporánea y tenemos dos objetivos en esta reunión la primera es los alumnos conocerán la influencia de la tendencia artística llamada minimalismo en la arquitectura de hoy el otro objetivo es que los alumnos visualizarán los conceptos más importantes de la arquitectura contemporánea hoy aprenderemos sobre arquitectura y por eso tenemos invitados muy especiales de la escuela de arquitectura aquí de la universidad de montemorelos está con nosotros el arquitecto enrique bernal bienvenido él es director de la escuela de arquitectura también está el arquitecto rubén hernández bienvenido arquitecto está también el arquitecto rutilein baro no sé si lo pronuncié bien rutilein muy bien rutilein baro bienvenidos a este programa en el que vamos a aprender un poco acerca de este concepto que se llama minimalismo verdad suena un poco extraño raro quizá tú nunca has escuchado esta expresión minimalista tal vez has escuchado la palabra o el concepto de ropa minimalista tal vez te han dicho que tu celular es minimalista posiblemente te han dicho que todo tu outfit es minimalista tal vez has escuchado este diseñador tan importante como calvin klein es minimalista pero que será minimalismo claro hoy le vamos a dar un enfoque arquitectónico porque nuestros invitados son arquitectos entonces vamos a comenzar tenemos algunas preguntas que hacerles cuáles son los antecedentes directos o indirectos del minimalismo como movimiento importante en la segunda mitad del siglo 20 verdad este se ha hecho minimalismo antes sí cuándo comenzó porque le damos así como una fecha decir desde los 60 para acá y minimalismo pero tiene antecedentes bueno ahorita les doy la palabra también a ellos no pero él la idea la idea del minimalismo como concepto como palabra quizá como palabra se acuñó más más recientemente del de la segunda mitad del siglo 20 hacia acá pero en sí los principios este la filosofía del minimalismo pues es algo que ha existido durante más tiempo no y como muchas tendencias o como muchas ideas incluso personales son son tendencias no son tal cual crecen se apagan regresan vuelven a pagarse entonces podríamos ir ir un tanto pues muy atrás en el minimalismo quizá podríamos de alguna forma decir que adán y eva vivían en un entorno minimalista porque tenían economía de recursos estaba pues no tenían casa dicen vivían en un huerto pero con el tiempo se mantuvo ese concepto no a lo largo del tiempo hay algunos antecedentes más directos quizá mis compañeros aquí pueden compartir y el jardín del edén debió haber estado muy ornamentado es que el minimalismo no habla sobre la ornamentación no es la escasez de ornamentación sino es un proceso de abstracción donde te quedas con lo mínimo lo básico no es tener cosas de más si voy a tener un sillón el sillón no necesita tener adorno no necesita tener este que cumpla la función para la que fue hecha y que guarde los aspectos estéticos bien cuidados pero en lo mínimo si en los detalles y esto no es no es un exceso de cosas sino llevarla un es un proceso de abstracción para llevarlo a lo mínimo muy bien ahora este sí porque ella mencionó la palabra abstracción y después vamos a retomar un poquito si me permite igual históricamente reconocemos que en nuestro mundo hay diferentes líneas culturales lo que sucede en occidente lo que sucede en oriente no siempre coincidían pero en los dos lugares podemos encontrar raíces o líneas de donde viene la filosofía que conduce a una expresión minimalista es decir de quedarnos sólo con lo esencial con los elementos esenciales en ese caso por ejemplo en occidente podemos encontrar a partir de la revolución industrial y luego la superexpresividad del ardeco y del rococó donde saturan de tal forma las artes en general con ornamentos y entonces viene una contrarrevolución a eso en el que dicen ya basta de tanta saturación vamos a quedarnos con lo necesario con lo limpio no surgen las escuelas de diseño como lava house y como estos movimientos que vienen de funcionalismo de decir lo que decía la arquitecta vamos a hacer que si es una mesa funcione como mesa y más nada o sea no necesitamos hacerle adornos en las orillas y labrarla es una mesa esa escuela que sale ahí en en europa posterior a las guerras a la primera guerra por los 20 esa se expande vienen arquitectos como mis van derro de esa escuela alemana se vienen a eeuu a chicago específicamente y con esa idea crea lo que se llama la escuela de chicago en la arquitectura por ejemplo la línea occidental más clara que encontramos al minimalismo empieza con él con una frase que dice menos es más él acuña esta frase y dice menos es más y que se usa para y se usa para muchísimas cosas pero en la arquitectura él es digamos el referente el primero que utiliza eso como un concepto directo de diseño entonces menos es más y su arquitectura empieza a ser así a dejar la estructura desnuda paños muy largos espacios muy amplios sin tanto ornamento o básicamente sin nada de ornamento la estructura y el espacio y listo el material mismo es el propio ornamento y a partir de ahí se genera una escuela no en occidente ahora en oriente el minimalismo viene de la filosofía japonesa sen del budismo sen que tiene una premisa que dice que hay que vivir con lo estrictamente necesario y entonces esta premisa de la filosofía japonesa es tomada por la arquitectura vernácula de Japón se empieza a permear en las residencias en las viviendas y obviamente la arquitectura y el arte de Japón está influenciada por esta filosofía y viene desarrollando este tipo de espacios o expresiones en los que se busca tener lo mínimo necesario no como en occidente sino acá es desde la filosofía de tener solo lo necesario que viene del budismo y es importante recalcar que con los procesos de globalización del comercio global empiezan a entretejerse estas tendencias y estas filosofías entonces los de occidente viajan al oriente y los del oriente empiezan a viajar a occidente y se empieza a hacer este entrelazado de filosofías, principios, gustos, materiales y todo esto que vienen a desembocar en lo que conocemos como el minimalismo de la segunda mitad del siglo XX a partir de los 1960s que es el que se acuña como normalmente ya como lo vemos así, de pronto tienen unas tendencias hacia el oriental de pronto hay las tendencias hacia el funcionalismo que son quizás las fuentes principales de un lado y del otro Sí, ahí como decía el arquitecto el movimiento moderno en la arquitectura de la primera mitad del siglo XX pues es el antecedente más directo con Mies van der Rohe, con la escuela de Chicago con el estilo internacional y hay un concepto en la arquitectura que es el racionalismo que viene a estar muy cerca del minimalismo como lo conocemos hoy contemporáneo y algo que comentábamos con los arquitectos hace unos días o ayer cuando estábamos platicando sobre este tema el minimalismo como lo conocemos hoy en un entorno tan pluralizado de opiniones, tan subjetivo es difícil de pescar, no es difícil de definir en esa época es donde se ve más claro, donde comenta el arquitecto vienen saliendo de las escuelas de bellas artes hay una adaptación del gremio arquitectónico a esta nueva corriente industrial que está empujando muy fuerte y como un desapego hacia las bellas artes hacia estas escuelas muy ornamentadas en su arquitectura entonces pues de ahí no, ese es el antecedente más directo como lo comentaba estoy recordando un poco las columnas griegas el primer gran orden es muy simple lórico sencillo, verdad el segundo orden que es el jónico entonces ya es un poco estriado y equilibradamente convolutas ornamentado y entonces está el orden corintio que es muy ornamentado va de simplicidad a complejidad y luego posteriormente se agarra estos principios en el renacimiento y tenemos la columna salomónica que es torcida y luego son varias columnas que van entre tejidas y van esculpidas y todavía se hace todavía más complejo entonces el minimalismo lo que hace es vamos a regresarnos a la primera columna y todavía la vamos a simplificar más no niega los principios clásicos sino que los abstrae todavía más con procesos industriales simples el minimalismo entonces es más racional que emocional o busca un equilibrio bueno en mi opinión busca un equilibrio porque precisamente hay que hacer un para que sea un Inés Manterro hablaba sobre esto que la arquitectura no debería ser mero formalismo o sea no buscar las formas por buscar las formas había que encontrar el significado profundo abstraer la esencia y entonces venir con la expresión o a través de programas análisis de programas de diseño de procesos de diseño pensados y entonces venía el minimalismo entonces creo que el minimalismo tiene esta esta dualidad logra abstraer la emoción a su expresión más pura o ese es su objetivo hacia su esencia visualizo en el siglo XX como va caminando las artes en general incluyendo la arquitectura pero va caminando hacia una síntesis es una buena palabra como que va va a desaparecer se va depurando se va limpiando se va limpiando poco a poco es parte de los principios va dejando cosas hasta que llega un momento en el que se prácticamente se abstrae ¿verdad? porque eso después vamos a hablar un poquito acerca de la abstracción solo quiero preguntarles algo es un movimiento modernista o postmodernista ay 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 bueno sus orígenes es durante el movimiento moderno es el inicio del movimiento moderno y recordemos que filosóficamente el movimiento moderno premia la ciencia premia la razón premia todo este tipo de cosas pero al llegar en la segunda mitad del siglo XX y entrar al postmodernismo empieza a ver este antagonismo porque mientras mientras Mies van der Rohe dice menos es más llega Robert Venturi y dice menos es aburrido menos es aburrido entonces no, 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 no que eso es aburrido no lo queremos vamos a hacer todo lo contrario y de repente este nacen estilos como el quiche que es es una mezcla de todo esto pero empieza a ver siempre esta línea esta línea mientras hay una explosión de volver otra vez a la ornamentación moderna siempre sigue estando esta línea de no, espérate vamos a mantener lo puro vamos a mantener esto entonces ahorita ya en el siglo XXI estamos viendo que el minimalismo está permeando no sólo la cuestión estética y formal en la arquitectura sino está permeando estilos de vida usted lo mencionó la manera de vestir la estética personal la manera de vivir la manera de utilizar los recursos la manera entonces ya la filosofía el concepto del minimalismo va permeando otras áreas que empieza otra vez esa depuración que era lo que decía el arquitecto es un sube y baja de emociones y de principios la historia humana cíclica porque si se me hace muy interesante y piénsenlo el hecho de que nazca todos sus antecedentes estén en el modernismo pero su desarrollo está en el postmodernismo y luego veo esto el minimalismo es tan racional tan limpio tan estéticamente sintetizado ¿verdad? es tan este sin embargo está en medio involucrado en un en un contexto completamente este postmodernista lleno lleno de de reaccionario ¿verdad? entonces bueno eso es algo que tal vez queda para la reflexión un poco de los arquitectos vamos a seguir ¿cuáles son las principales características del minimalismo? ¿cómo lo podemos este reconocer fácilmente? por ejemplo si yo voy a Monterrey y me voy por la avenida Madero que es antigua lo que era antes Monterrey Ardeco va a haber ahí ajá y todos los edificios que hay ahí los veo Ardeco pasa la gente nadie sabe que ahí hay edificios Ardeco están ahí algunos los están transformando etcétera igualmente aquí en Montemorelos habían algunos edificios Ardeco que también fueron este en su momento en su momento estoy visualizando también que en Montemorelos en la ciudad de Montemorelos también existe eso ¿el minimalismo se puede reconocer así fácilmente? ¿y cuáles son sus características como para que nuestros alumnos cuando caminen en las grandes ciudades digan mira papá ese es un edificio minimalista o mira este es un jardín minimalista? sabe que estábamos platicando cuando hablábamos del tema y llegamos a una a una a un punto muy interesante de decir hay cosas que son y hay cosas que parecen entonces mucho de lo que se conoce o se reconoce actualmente como minimalismo es imagen de si me explico este estábamos hablando por ejemplo de dónde viene la raíz del minimalismo occidental que es de buscar la funcionalidad limpia y pura y de dónde viene la raíz oriental que es de un cierto desapego y decir no necesito más que lo necesario pero hay muchas de las tendencias y así ha sido con cualquiera de los movimientos que tienen la esencia de lo que son y hay otras que solo buscan parecerse a eso que se vea como que se vea como entonces pero está bien porque bueno a final de cuentas como es una tendencia es una tendencia comienza como una moda y termina siendo un gran estilo y termina siendo eso una fachada a lo mejor algo más escenográfico entonces hay muchas de los edificios o de los desarrollos que pueden tener una imagen de minimalismo ponle el muro blanco y una pequeña ventanita para que geometrías muy básicas para que lo menos de elementos para que parezca como pero quizás en realidad no hay un estudio completo en el que el edificio funcione con los elementos necesarios o le de el protagonismo a la fluidez que era por ejemplo los principios que características tiene un minimalismo completo por ejemplo que viene oriental buscaba mucho la fluidez de espacios los elementos necesarios la armonía y el equilibrio a través de la geometría y el minimalismo occidental buscaba el funcionalismo de las cosas es decir y no esconder el sistema de de función es decir si esa viga está cargando y es de acero si eso es madera que se vea madera no le pongas concreto y luego una madera falsa arriba si le vas a poner concreto que se vea el concreto como es que luzca con su poro con su color con su textura en el muro en la mesa y si quieres madera es decir no vamos a esconder lo que está ahí lo que no necesitamos ponerle otro maquillaje si ya lo tenemos y funciona con ese funciona que es parte de lo que decíamos ahorita de esta este proceso de depuración entonces si vas a hacer un muro y el muro aparte lo vas a repellar y luego le vas a poner pintura este pues no deja el muro que el material del que hagas el muro cuida el detalle al momento de hacer el muro para que el muro en sí mismo luzca y aquí está otra frase que también le dijo Miss Van der Rohe que es Dios está en los detalles porque el minimalismo ustedes lo van a encontrar a partir de de observar los detalles si que las piezas acomodadas de tal manera que estéticamente da gusto ver que la manera en que ser en que se une una columna con un con una viga y la puerta con su proporción con la ventana y en relación al muro tú lo no necesitas saber mucho de arquitectura para decir ay que bonito se ve como que me da paz lo que estoy viendo me da paz y tranquilidad entonces eso es ahora como características sí visuales lo que estamos diciendo quizás en síntesis pocos elementos en un edificio minimalista usted va a ver pocos elementos los elementos necesarios la puerta una ventana una columna pocos no hay por lo tanto entonces planos muy limpios porque no tenemos ornamentos no tenemos cornisa no tenemos cenefas los colores también son muy colores neutros colores neutros el blanco el negro o el color propio del material la madera el concreto bueno te voy a decir qué son los colores en guadalajara en la esquina de mi casa tú sabes cómo pintan las casas en guadalajara las personas sí yo vivía aquí y de este lado había un cajón un cuadrado gigante muy este minimalista pintado de amarillo huevo ah bueno esa era arquitectura mexicana hay un y me quedé impactado con eso y de este lado claro una casa azul con el símbolo de las chivas porque estábamos en guadalajara aquí en monterrey estaría la de tigres o la de rayados siempre me admiro mucho que en una que en un fraccionamiento que tenía características tradicionales estuviera de pronto un objeto un objeto grande amarillo profundo geometría por ejemplo es otro figuras puras básicas básicas el cubo el cuadro un rectángulo un círculo completo un cilindro no complejo la geometría como tal que es la búsqueda del equilibrio a través de geometría hay algo complejo para definir el minimalismo porque no ha pasado a ser un estilo no se ha consolidado los estilos arquitectónicos es por ejemplo los estilos clásicos esos tienen órdenes hay repetición de elementos y es fácil como una moda tiene elementos por ejemplo de la arquitectura moderna por ejemplo Le Corbusier habló de los cinco puntos de la arquitectura moderna y hablaba del color blanco de las fachadas con ventanas alargadas de las plantas libres que son que no hay muros que no hay muros del uso de las azoteas o sea la arquitectura moderna del movimiento moderno pretendía tener elementos fácilmente identificados y algunos de esos elementos coinciden con este movimiento con esta tendencia minimalista por ejemplo hay quien dice bueno para que sea minimalista tiene que ser blanco y no necesariamente en el movimiento moderno era el color favorito digamos o el no color que eran la forma pura que en teoría del color el blanco es como neutro la ausencia la ausencia entonces era como esa esencia pero por ejemplo vemos a Barragán Luis Barragán aquí en México que hace arquitectura que tiene principios minimalistas y le pone color y le pone emoción y logra abstraer de alguna forma las emociones mexicanas la cultura mexicana a través de una paleta de colores que podría decirse bueno pero que no era el minimalismo mucho más blanco y negro neutro es difícil es difícil que es muy importante recalcar que las tendencias y los estilos nacen a partir de su contexto y evolucionan y se adaptan al contexto entonces ahorita hablaban de los orígenes del minimalismo y hablamos de la cultura japonesa que en sí es muy disciplinada muy ordenada muy este racional si muy racional y por otro lado tenemos los masters en occidente del minimalismo pues son los alemanes es de la Bauhaus es una escuela alemana y este Miss Van der Rohe que es uno de los grandes exponentes y junto con otros de ellos este son alemanes y la cultura alemana es muy racional muy ordenada muy limpia todo tiene que ser perfecto y todo eso pero cuando te la traes a México y con mis alumnos hacemos un ejercicio que le digo que pasaría si yo pongo a mi mamá a vivir en un edificio de Miss Van der Rohe digo para empezar me va a empezar a poner los cuadros de toda la familia y va a querer tener un cuadro aquí y un este y las flores acá y porque la cultura mexicana es muy diferente entonces muy emocional sí entonces vamos a ver que los y muy familiar entonces todos estos elementos se van a ver reflejados en la intervención del espacio por el usuario entonces vamos a ver esto que mencionaba el arquitecto que es una tropicalización se puede decir adaptación una latinización si así le queremos poner de los principios pero traídos al contexto en el que se desarrollan y vamos a ver una arquitectura muy racional y muy interesante que sigue estos principios en Brasil que es un su gran icono que está Lina Bobardi que está Oscar Niemeyer y en México tiene otra otra este contextualización dependiendo del lugar en el que está entonces es muy importante quizá para poner un ejemplo así muy coloquial pues sería como el sushi llega aquí a México y tenemos 30, 40 diferentes variedades de sushi y le ponemos todo lo que se nos ocurre sushi chipotle sushi chipotle con no sé con chile obviamente eso no comen los japoneses pero nos trajimos su rollo de arroz y el concepto minimalista de la racionalidad japonesa entra entonces del elemento le falta algo aquí en aquí en Latinoamérica nos falta color porque nos gustan los colores y en Barragán le pone color y hay despachos contemporáneos que trabajan ese estilo de arquitectura que tiene principios que tiene termina teniendo un look minimalista porque maneja esos principios pero está bueno yo les voy a contar algo que me pasó fui a Monterrey porque un amigo me dijo debes ir a mi casa fui y busqué el número y se perdieron todos los números estaban todos los números excepto ese hasta que vi la barda de su casa que era como metálica lisa como de un platillo volador esta tiene que ser la pared y donde está la puerta y estoy ahí manoseando por ahí tiene que estar el timbre dicen donde está y ahí estaba era una cosita así sencillita perdida en la inmensidad metálica el timbre no se veía ni siquiera la forma de una puerta increíble toqué el timbre se volvió la puerta mi amigo estaba así entré y me acordé porque vi este pasto que está ahí de este lado había un jardín con un pasto como ese un poco más largo quizá de este tamaño todos iguales un pasto de un mismo estilo a una misma altura recortada la misma estoy impactado donde conseguiste esta planta un millón de veces igualita y luego de este lado igual no había una bugambilia no había las macetas lo que decía y hablando ya sobre vegetación en occidente tenemos el jardín francés el jardín inglés pero si nos vamos al oriente tenemos el jardín zen que el jardín zen es eso es arena peinada sí y este y tiene los módulos de unas piedras y tiene algunos elementos acá la vegetación muy tradicional este pero no es por ejemplo el jardín francés es moldear con artistas que se dedicaron a eso a hacer figuras a partir de de la de las plantas ajá de las plantas y hacer figuras y moldear la planta a como yo quiero que sea entonces tenemos setos cuadrados y eso pero el jardín japonés es déjalo que crezca de manera orgánica vamos a y entonces pero y el manejo de los elementos el agua la luz la tierra eso y lo hace de manera muy limpia que es lo que mencionabas de los principios de buscar ese equilibrio entre los elementos entonces aún en la vegetación en la manera de ponerse entra ese estilo sí y entonces voy a seguir contando mi experiencia la anécdota entré a la casa y era totalmente blanca y entonces vi a la derecha que estaba la sala con dos sillas él se sentó en una y yo en la otra y si viene su esposa donde se sienta y si yo vengo con un amigo donde se sienta es absolutamente esencial dos sillas no se necesita más para eso caminamos un tantito hacia allá y había una fuente con una gotita de agua que cae así como en un hilo y hacía una pequeña figurita así que interesante estaba yo entrando en una en un momento muy especial por la ventana se veía un jardín que tenía un el mismo pastito ese así y allá un árbol sin hojas y arriba como tres hojitas porque no compras un seto que tenga planta como ese no era todo tan sencillo este fue una experiencia muy especial y luego yo me quedé pensando que lugar tan frío me siento es como no os pito como que nadie me abraza no me quieren en este espacio y como que mi amigo se dio cuenta de eso y me dijo prendió una cosa así y se prendieron luces se prendió se veía cálido rojito azulito tomó color sí sí se necesita el color sí se necesita yo creo que el purismo en el minimalismo y el contexto cultural lo define todo por ejemplo este las culturas nórdicas del norte de Europa son así son culturas en donde crecen con muy poca luz de sol en los días y es una cultura un poco más fría y distante incluso por el contexto sociocultural vivieron guerras y las personas aprendieron a hablarse con mucho más respeto con mucha más distancia además de la del tipo de luz que tienen y es una cultura así un poco más fría un poco más digamos plane sin tantas emociones algunos amigos alemanes nos decían este es que ustedes en México son privilegiados y nosotros no sabemos hacer amigos no podemos se tiene que pagar tres o cuatro años de conocerte para yo decir eres mi amigo y si la primera vez que fuimos a los dos días ya éramos compadres me dijo ¿cómo hacen eso? nosotros no podemos tienen ese y entonces su arquitectura y su expresión y sus espacios reflejan la forma en que ellos viven algo similar y la forma en la que ellos son claro claro que a final de cuentas el arte la arquitectura como cualquiera de los otros artes es una extensión de nuestra de nuestro interior de nuestra filosofía eso nos lleva a la siguiente pregunta la diferencia que existe entre minimalismo y abstraccionismo lo que es porque el minimalismo lo visualizamos digamos de una manera sencilla como es como este la la búsqueda de lo esencial ¿verdad? digamos pero entonces el abstraccionismo es la el absoluto caos la la ausencia de la ausencia no necesariamente el el abstraccionismo fue un movimiento que se dio más en las artes plásticas este y el y el este movimiento abstracto o las artes abstractas recordemos que antes en las pinturas en la en la danza y todo eso se hace lo que se hacía era un tratar de hacer una representación fidedigna y realista de lo que se estaba viendo entonces vemos pues la monalisa vemos este naturalista antes de empezar a mencionar no es mi área de antes de empezar a a mencionar pero vemos por aún la escultura vemos a al david vemos a todos estos artistas del renacimiento que que su arte era representar de manera fidedigna la naturaleza la anatomía humana la realidad de las la vegetación la realidad de su existencia era reproducirla pero cuando entramos a estos movimientos modernos empieza a haber una revolución de pensamiento de acción de todo esto y entonces el este proceso de abstracción ya no se vuelve el hacer una representación real o hiper real de lo que está pasando sino empezamos a a premiar los sentimientos como te como te hace sentir eso o como que reacciones provoco yo en ti entonces empiezo vemos por ejemplo de de picasso vemos el el abstract el proceso de abstracción del toro de picasso donde está un un toro que es este realista con lo con lo que nosotros conocemos como un toro y luego empieza a ser que en tres cuadros rayas lo vemos y sabemos que es un toro y el el ejemplo más fácil de saber que es el arte abstracto es ver a un niño dibujar el niño le dices dibújame una mesa y te va a dibujar un cuadro con cuatro rayas hacia los lados no mantuvo la perspectiva pero él mantuvo los elementos que era una cubierta cuatro patas sí entonces ese es el arte abstracto ya se va haciendo más complejo pues ya en los adultos y es todo un proceso artístico y todo eso pero lo que se premia es lo que te hace sentir y de repente vemos estos que decimos que son como absurdos que ves un cuadro blanco con un círculo rojo y este y dicen eso no es arte es un círculo pero el hecho de que tú estés diciendo eso no es arte el artista ya logró su objetivo que es lograr en ti una reacción claro sí a través de una forma tan sencilla que es un círculo con un color primario que ahí está entonces el abstraccionismo es buscar esa esencia pero ya no es representar la realidad sino va más trabajando sobre los sentimientos y las reacciones que te provoca y las emociones que provoca ¿Cómo podemos ver el abstraccionismo en la arquitectura? bueno en la en este movimiento moderno que decíamos precisamente se dio mucho mucho esto tratar de con pocas líneas buscar representar de hecho los ejercicios que se hacían en la Bauhaus con los estudiantes de esta escuela tenían que ver con eso con que ellos lograran a partir del estar haciendo del estar buscando la esencia de las cosas lograr simplificar y se da hay un hecho ahí histórico que es también muy importante que mencionaban hace un momento que era la revolución industrial la revolución industrial hizo que el hombre en lugar de voltear a ver a la naturaleza como fuente de inspiración voltear a ver a las máquinas como fuente de inspiración y la esencia del movimiento moderno tiene que ver mucho con esto las líneas las líneas puras las líneas este ya la línea curva pues no no una línea de la máquina recta o si es curva es geométrica entonces todo esa todo ese movimiento de inicios del siglo 20 a nosotros nos afectó y la Bauhaus absorbe eso la Bauhaus absorbe eso y todos los arquitectos este modernos después de modernos o postmodernos en gran medida absorben eso y los no arquitectos de hecho llega a ser un fenómeno que nosotros vemos a los arquitectos nos cuesta trabajo cuando nos dicen es que eso es arquitectura no es una construcción no es arquitectura y entra el debate pero las casas que vemos hoy la mayoría de las casas que vemos hoy que la gente les llama cajitas que son cajitas las que venden en los fraccionamientos y que pretenden decir que es minimalista y que no necesariamente es minimalista tienen ese proceso de abstracción que se quedó en un momento de la historia que funcionaba en un contexto específico y que luego vemos como decían hace rato que la gente entra a la casa y dice no pues aquí le falta algo y ponle la maceta por allá y ponle el cuadro de fulanito acá y en la fachada hay que ponerle algo porque se ve muy pobre entonces en la arquitectura lo podemos mirar como esa ausencia de ornamentación en los elementos tratando de buscar esas líneas como muy puras no sé si lo que decías es correcto y más en la arquitectura el abstraccionismo es más más que un movimiento es como una herramienta se utiliza en el proceso de diseño en el proceso del análisis pero no necesariamente se busca como meta vamos a hacer una casa abstraccionista es muy bueno yo no lo he escuchado que sea un arquitecto abstraccionista se hace ese proceso ¿no? para hacer este análisis esta depuración esta limpieza de quizás lo que no se utiliza y lo que sí llegar a los elementos esenciales ¿no? y buscar representarlos pero no no se no se entiende como una un movimiento o un estilo abstraccionista ¿no? hay ese proceso en muchos en todos los procesos de diseño hay algo que se dio que es muy curioso lo comento muy rápido pero en la unión en la URSS en la URSS hubo un movimiento que pretendió educar a la gente bajo estos nuevos principios abstractos y entonces los edificios los empezaron a hacer muy abstractos muy fríos y lo que sucedió es que la gente no le gustó o sea miró ese resultado de como dice el arquitecto de un proceso de abstracción en la arquitectura tan tan al extremo que dije no esta arquitectura no nos identificamos y como finalmente pues este movimiento soviético buscaba empatizar con la población le dieron vuelta a la página y trataron de poner elementos más más legibles más tradicional más tradicionales para que la gente se pudiera sentir identificada ¿no? entonces eso es eso es lo que sucede con la arquitectura todavía ¿no? como dice el arquitecto tenemos todavía nosotros la escuela de abstracción en el proceso de diseño que da todavía resultados muy similares ¿cómo se llama el arquitecto que hace edificios salas de ópera muy orgánicas con metal Gery? hay varios hay muchos Gery quizás sea el Gery quizás sea el más incluso sus compañeros le decían que era más escenógrafo porque hacía más movimiento y aún así ahí no no se siente más abstracción sí pero él es más expresionismo lo que él hace o sea buscar a través de las formas llegar a a provocar una emoción o un sentimiento no tanto decir voy a crear una forma abstracta utiliza las formas abstractas para llegar a a esa a esa meta de crear ambientes de cierta manera y tiene seguidores claro y si quieren más más todavía así el despacho de Zaha Hadid un arquitecto que falleció hace unos pocos años pero que su arquitectura es mucho más todavía así este orgánica protagónica con movimientos muy muy escenográficos y un ejemplo de Zaha Hadid es una una sala de conciertos no recuerdo el país pero es por la ex unión soviética esos que nacieron en la que nace la forma de la cubierta nace a partir de las ondas sonoras que provoc que que se generan a través de una pieza este musical que toca la sinfónica este que va que va a ser su su casa vamos a decir ahí entonces agarran esta pieza y las curvas que se van generando mezcla varias varios de los instrumentos o y este y esta forma que se genera es la cubierta del edificio entonces una abstracción es abstracción hace una abstracción y este pero juega con los sentimientos porque es el el sentimiento de no podemos decir que vemos una canción si la escuchamos pero lo que hicieron la sentimos pero lo que hizo es hacer una representación gráfica una representación tridimensional de una sensación y este y este es ese proceso con el que se juega ¿con qué otras tendencias convive actualmente el minimalismo en la arquitectura? bueno pues hay hay varias de hecho comentábamos que quizá el minimalismo no es la tendencia más reconocible hoy en día ahorita hay un regreso al menos de los arquitectos mexicanos este hacia el regionalismo hacia poner cosas de la cultura no traer traer una expresión más que provoque más empatía de la gente hacia la arquitectura un regionalismo la parte de la sustentabilidad el movimiento de la arquitectura con principios de sustentabilidad es un movimiento muy fuerte el parametricismo quizá que es las computadoras generando nuevas nuevas formas no formas más complejas con los avantes de la tecnología el hi-tech que ese parece que es de los candidatos más fuertes a convertirse en un estilo también este junto con el minimalismo hay algunos otros que si la arquitectura social la arquitectura vernácula por ejemplo el rescatar de las arquitecturas técnicas de la arquitectura propia de un sitio que ha respondido por años a las factores del clima con el conocimiento de las personas y traerlo al presente ponerle tecnología y desarrollar nuevos sistemas lo de la arquitectura social que mencionaste es la de hacer casas para dignas dignas para gente común si es correcto es decir acercar un poco o quitar un poco este concepto que la arquitectura es para los dioses del Olimpo no el infonavit exactamente no el infonavit lo contrario es decir el infonavit es una respuesta para una demanda muy grande de viviendas en la que lo que se busca más que calidad digamos que tratan de poner la calidad supongo que esa es la premisa pero vemos que lo que más priva es la producción en masa es la misma un chorro de veces como vive la persona que está allí y se van al colmo de la simplicidad y del minimalismo ¿verdad? porque no tiene ni entrada ni salida porque el punto es y que ya se ha convertido en eso muchas veces los desarrolladores no son necesariamente solo el gobierno es un desarrollador este particular que tiene un pedazo de tierra y tiene como invertir y le vende al gobierno entonces lo que busca es sacar el mayor provecho económico entonces si le dice el gobierno que mínimo tiene que tener 35 metros cuadrados la casa y ya es un piecito de casa le pone 34.6 lo mínimo para que quepan más casas vendo más caro o vendo más entonces eso por ejemplo no es arquitectura social eso es hacer casas para vender como comercial entonces esta tendencia de la arquitectura social se trata de que son despachos y profesionales arquitectos acercándose a los problemas reales del mundo de la gente sobre todo lo que nos plantea la ONU en los 17 este objetivos sustentables sobre todo el 11 que habla específicamente de eso y de manera profesional resolver o tratar de dar una solución real factible a esos problemas sociales no solo la vivienda sino muchas veces entornos riesgosos resiliencia este acceso a a equipamiento urbano como educación como salud y todo esto entonces esa arquitectura que tiene esa vocación de resolver problemas sociales también tiene una una corriente muy fuerte en este momento dos de los premios Prisket que es el premio más reconocido a nivel mundial de arquitectura en los últimos años han sido para arquitectos que desarrollan esta esta tendencia no obviamente el hi-tech la automatización la la domótica la la arquitectura que incluye economías circulares todo eso tienen tienen ahora todos en algún momento pueden tener principios que coinciden o se parecen o tener incluso esa misma ese mismo look de un de una expresión minimalista no que a final de cuentas no termina siendo solo que se vea unos colores y esto si no es el principio de decir vamos a los elementos necesarios y buscar armonía fluidez organización con esos elementos y méxico como cómo está méxico con relación al minimalismo se lleva bien hay un detalle es una relación amor odio es un vals medio extraño el la la cuestión es que y volviendo al el minimalismo nace en el modernismo pero con el postmodernismo empieza a ver un abanico inmenso de tendencias corrientes de corrientes de pensamiento este filosofías y los cambios que estamos viendo en cuestiones de de economía de cultura de este pues de hasta del clima entonces nace este se hacen unas ramificaciones y se empiezan a entretejer estos estas tendencias y por ejemplo al principio vemos el high-tech y es como una línea y vemos arquitectura social como una línea y vemos arquitectura sustentable como una línea y las vemos así pero llegó un punto donde dice oye júntalas júntalas porque para lograr una arquitectura sustentable voy a agarrar la arquitectura vernácula que es tomar lo que ya hicieron nuestros ancestros que lo hacían muy bien porque lograban casas frescas sin aire acondicionado y luego pero donde no pueda hacer esto voy a agarrar toda la tecnología que he desarrollado de construcción para hacer edificios súper grandes y altos y complejos pero voy a agarrar toda la tecnología el avance tecnológico que voy a tener para automatizarlo para que yo lo pueda controlar y pueda estarlo monitoreando pero al mismo tiempo tengo que buscar este equilibrio del impacto que va a tener sobre la sociedad entonces empieza a ver esta coreografía compleja de tendencias donde estamos este dándole forma a una nueva forma de hacer arquitectura que ya no es nada más las cuestiones formales sino también es ver por ejemplo la manera de pensar la manera de vivir del individuo y ahí es donde el minimalismo está teniendo mucho auge porque es repensar la manera en que vivimos y replantear nuestras necesidades y es una respuesta a una sociedad de consumo porque antes el símbolo de opulencia era tengo, tengo, tengo y porque tengo recursos compro pero de repente empiezan a decir oye, te estás acabando lo que hay y decían que si hay una estadística pues es un análisis así rápido que dice que si todos quisiéramos tener o si todo el mundo tuviera el estilo de vida de la clase media americana se necesitarían siete planetas para poder de la clase media todo lo que ellos necesitan sí, por estas necesitan o piensan porque creemos que necesitamos entonces se está haciendo es esta tendencia de revalorar tus necesidades de espacio de de alimentación de transporte de vestimenta de hábitos es revalorizar y empezar a decir entonces el proceso de depuración se vuelve en el estilo de vida de una sociedad completa y ahí es donde el minimalismo está jugando un papel muy fuerte porque ya no nada más es en la forma sino en la filosofía veo por ejemplo que hay algunos lugares que como en Santa Fe en la Ciudad de México llena de edificios sofisticados yo los veo casi todos muy minimalistas ¿verdad? sobrios pero altos símbolos de cierto estatus es el minimalismo te da el minimalismo estatus es una hay un tiene una disyuntiva social este que hace divisionismo está formando los cotos porque yo veo yo voy a Allende la ciudad de Allende aquí del otro lado de la carretera este vas a ver esos lugares tan maravillosos muy bonitos hermosas casas todas todas son de estilo con ese look minimalista si batalla mucho la gente para buscar un mueble que va para esa sala no compra ya cualquier mueble o sea compra la casa minimalista de estilo minimalista entonces necesita muebles minimalistas con cuadros minimalistas con hijos minimalistas con todos sí uno y ellos no son necesariamente no tienen esa filosofía la cultura exactamente entonces eventualmente la casa se transforma en cualquier otra cosa y es que hay una la arquitectura tiene que conectar con el alma de la persona con lo que es la persona y con la naturaleza y el minimalismo real digamos el minimalismo que podría ser real tiene que hacer esas conexiones si no no funciona si nosotros como usted bien dice entregamos una casa de interés social muy limpia y de hecho ahora se usa mucho que decoran las casas muestra entonces entra la gente y la ve hermosa todo acomodado el cuadro donde debe ir pero llegan con los muebles heredados de la abuelita del papá y ya no caben y se meten en este tipo de problemas y no hay esa conexión incluso y esa es mi casa fíjate porque yo compré una casita y la que vi más minimalista y me gustó entonces no es tan grande y todo muy bien este excepto que en Guadalajara compramos un comedor un comedor de madera de estilo muy bonito que no sé me ha estado oliendo tanto este sacarlo de mi casa pero ahí está mi hija me dice papá ese comedor no queda no combina con nada aquí hay que sacarlo de acá y tú tienes ese ese apego verdad a ese mueble que nosotros trajimos de Guadalajara y es que para digamos para adoptar esa esencia del minimalismo quizá el asiático el japonés como decía el arqui pues primero hay hay que ser como los japoneses y entonces una vez que uno adoptaría esa filosofía esa forma de ver la vida vivir entonces le cobra uno sentido esta ausencia de elementos incluso yéndonos al extremo pues una persona que se convierte este al budismo no sé que va por la línea del ascetismo que es este despojo de las cosas materiales de repente le puede hacer sentido entrar en una casa donde no hay nada porque dice bueno aquí yo ya logré no este despojarme de lo material y ya no es lo importante sin embargo hay un punto importante también con la arquitectura minimalista en esto que comentaba de que se vuelve una tendencia las clases ricas es tener más limpio demostrar que no necesito nada pero lo que tengo limpio es costoso es caro yo quiero hacer que luzca el piso pero es es un piso y los materiales son muy caros y es muy caro y la mano de obra para lograr la perfección en eso no es cualquier mano de obra de hecho los japoneses son reconocidos por su paciencia para trabajar por ejemplo la madera las cosas artesanales y lograr resultados pues cercanos a la perfección acá el mexicano somos un poquito diferentes diferentes y la pregunta es ¿es Japón realmente un país minimalista? porque yo lo que yo veo es un una ¿cómo se dice? contaminación visual en sus ciudades sabe que se aleja mucho de la visión estamos viendo el minimalismo y para nosotros es lo que viene de allá para acá pero con este fenómeno que decíamos después de la mitad del siglo pasado y las guerras y las telecomunicaciones y todo esto nosotros nos traemos los de ellos pero ellos ya lo tenían ¿qué se llevan? se llevan el estilo de vida americano se llevan el estilo latinoamericano el europeo y van integrando a su cultura lo que les gusta y lo que tiene significado de lo que ven fuera ¿no? ni modo que se copien ellos mismos esto ya es mío es lo mismo la razón por la que funciona el turismo por ejemplo este el turismo viene a Cancún y a los pueblos mágicos de México porque en su cultura no existen y los quieren ver y conocer y experimentarlos pero si nosotros tenemos vacaciones y le dicen a usted se quiere hacer un viaje por Europa o quiere ir aquí a Real de 14 a cual quiere ir pues vamos a Europa no conozco quiero ver Roma y quiero ver exactamente entonces Japón importa a su cultura globaliza toma de una cultura y de otra lo que ellos no tienen y que les parece que tiene sentido y lo van adaptando y usted ve que los japoneses se visten como americanos y cantan como americanos y tienen este o quisieran tener casas como las europeas que no tienen el espacio porque son una isla pero hacen cosas similares muy parecido y los de fuera hacemos eso lo mismo con Alemania y todo esto ¿no? nosotros mexicanos vemos las cosas globalizadas y decimos me gusta esto me gusta esto y algo interesante es que lo que mencionaba un poquito la arquitecta este Rutlin que en la expresión de estatus que es lo que muchas veces mueve las decisiones del latinoamericano un poco ¿no? buscar dar aunque no sea pero que parezca ¿no? este me voy a vestir así aunque en la semana ando de una forma pero el día que me invitan a la entrevista pues me voy a poner un trajecito para verme como ¿no? este voy a buscar lo más parecido a Sara posible lo más parecido ándele por allí entonces muchas veces estas expresiones que vemos que representan éxito como el minimalismo que de alguna forma u otra llegó a ser la contraparte de lo que era antes ¿no? antes la expresión de abundancia era una casa súper decorada y adornada con decoraciones de color metálicas doradas brillantes pisos de mármol y este mesas y sillas Luis 15 talladas a mano y todo esto y ahora resulta que eso es anticuado ¿no? ahora lo una casa rica una casa de estatus es una casa súper fría limpia con dos muebles con una fuente que cae de una gota entonces cada mueble que vale un montón claro pero el minimalismo tomado para eso no es barato como decía el Arqui el mármol cuesta muy caro la madera es madera traída de no sé dónde tal tal ahora ¿cómo lo agarramos las clases medias y bajas? vamos a parecernos lo más posible pinta el muro de blanco ponle una sola puerta un arbolito adentro puede estar el sillón y el mueble y el cajón de la abuelita pero por fuera pero por fuera se ve como minimalismo ¿no? y es que sí nos gusta sí y es que bueno sí nos gusta ¿no? a nivel formal pues quizá nos gusta el orden ¿no? sí a lo mejor no lo podemos tener todo o no tenemos la cultura o no la hemos conocido en su interior y es que hay muchos hay muy buenos y buscamos lo más cercano sí y hay ejemplos muy buenos en la arquitectura mexicana sobre esa regionalización del minimalismo que es lo que mencionaba por ejemplo a mí me gusta mucho este despacho los de taco taco muy buenos yucatecos sí está medio pegajoso el nombre pero es taller de arquitectura conceptual por eso se llama así ellos ellos son de yucatán pero lo que hacen es una arquitectura en sus formas y distribución y elementos es muy minimalista pero la puerta es amarilla o sea los los tienen una puerta que es minimalista que no es una puerta tradicional este pero es amarilla y tiene muebles muy sencillos pero son de yute o y tiene una alberca que es muy muy limpia muy este pero es de concreto pulido que parece que simula más una pila en un rancho sí pero le da ese toque entonces es una regionalización del minimalismo que está muy interesante porque de repente así como tienes un arbolito y con poquitas hojas lo que hacen es que hacen un jardín interior interesante con una celosía muy tradicional mexicana y en vez de ponerte un arbolito con poquitas te ponen una maca o te ponen una o te ponen un cactus y este y una maquita así y ya entonces tienen este juego de los principios del minimalismo pero hecho mexicano y es muy interesante es una adaptación sí y no es caro no es caro porque es la misma celosía que le ponen al cuarto de lavado en una casa tradicional es más caro pero necesitas a un especialista que te ayude a eso sí porque luego uno se pone a hacer ciertas cuestiones y resulta que no salen como en la foto y es que hay una en parte del ejercicio del arquitecto es hacer un proceso de análisis estético de los elementos funcional y estético de cómo voy a poner los elementos para que jueguen de tal manera que la luz entre de esta manera que el aire este entre de esta manera que funcione de esta manera pero al mismo tiempo que cuando yo entre se sienta bonito y en el caso del 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 mexicano pues que parezca mi casa que sea mi casa que si yo quiero poner algo que que si voy a tener un mueble sienta como que es mío que es de mi cultura y hay un hay un principio que es bíblico no no sólo es este pues invento humano verdad Dios lo lo estableció que es el orden y la limpieza y cuando nosotros entramos en una casa que está limpia que está ordenada normalmente la vemos bonita la vemos atractiva y el reto de esta arquitectura es esa mantener una disciplina en el orden en la limpieza en el momento en que colguemos las toallas y todo de los balcones ya perdió la esencia y hace rato que comentaba de la cultura japonesa algo que nos preocupa a veces a los maestros en esta tendencia del minimalismo es el origen la filosofía de dónde viene porque te dice que hay que vaciar el vaso pero no te dice con qué lo vas a llenar y no te da la receta de llenarlo con algo que realmente te vaya a satisfacer y muchas de estas personas en Japón es probable que heredaron esa técnica de cómo vaciar el vaso pero luego lo llenaron con cultura occidental con algunas cuestiones incluso en los animes en algunas cosas lo vemos por ahí que no los van a llenar nunca que no los van a satisfacer entonces si nosotros vamos a limpiar nuestra casa si la vamos a a despojar de estos elementos que nos pueden estar quitando ruido que sea con un principio bíblico quiero limpiar la casa para que venga Dios a estar en mi vida quiero deshacerme de la ropa que tengo extra porque quiero ayudar a mi prójimo quiero dejar de consumir porque quiero dejar de dañar la naturaleza que haya algo atrás de eso sería como digámoslo así la verdad el verdadero sentido del minimalismo del minimalismo para una persona cristiana y volcado hacia hacia los demás y el hecho de de exagerar en las cosas que uno tiene en los elementos que uno guarda todo aquello que estás este acumulando acenando acumulando verdad la misma Biblia lo dice estás acumulando en tus graneros llenos de cosas y que tal si en la noche y nada te lo vas a llevar y luego viene el concepto minimalista y si te mueres que te llevas nada hay otro texto que también platicábamos cuando cuando decíamos del fundamento bíblico que por ejemplo ese es otro origen del del minimalismo la misma la misma filosofía cristiana tiene ese tiene eso es un es un es un precepto divino y dice no hagas tesoros en esta tierra haz tesoros en el cielo aquí ten lo necesario porque no estás aquí para siempre aquí estamos de paso entonces lo necesario para vivir es correcto ese por ejemplo sería un motivo o una un origen un motivante muy bueno y muy muy correcto para decir vamos a a a crear un entorno adaptado a nuestras necesidades a nuestra cultura minimalista con ese origen no con esa filosofía para decir incluso no sé si sea ahorita el momento pero veíamos que hay la hermana de joay también hablando de las construcciones en ese momento estaba hablando de la forma de construir una iglesia pero en general era un consejo que ella daba cuando se hablaba de de expansión de crecimiento y de construcción voy a leerlo está en el evangelio página 200 177 y ella dice sencilla bonita y perfecta en su diseño estaba hablando de la iglesia que le preguntaron dios no nos ha mandado que erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor al templo y aquí es donde habla de no la opulencia no el adorno excesivo no dice pero hemos de edificar una casa de culto sencilla bonita y perfecta en su diseño y están esos tres conceptos que también recoge muchos siglos después el minimalismo la belleza la sencillez es decir lo esencial y la perfección el material que va va limpio perfectamente colocado bien trabajado y son los tres mismos principios que la hermana de joay de hablaba para las construcciones adventistas de la iglesia muy interesante el tema del minimalismo no parecía que no iba a dar para muchos pero tiene muchas cosas y les agradecemos mucho este por compartir con nosotros todos sus conceptos y todo su conocimiento y yo quisiera este decir algo los voy a comprometer para un programa más porque por ahí este hay una temática sobre cómo serán las casas en el cielo es interesante sería interesante que que pudiéramos también invitar a unos dos estudiantes de teología o maestros verdad y que pudiéramos soñar un poco con el cielo yo creo que nos va a ser bien también sentirnos de pronto este este contentos de visualizarlo a ver qué tiene la biblia qué hay de información en torno a esto pues muchas gracias arquitectos gracias muchas gracias por sus aportes su aporte a la cultura esperamos que nuestros alumnos hayan aprendido algunas cosas importantes sobre el minimalismo sobre este movimiento que puedan caminar por las calles de las ciudades y que puedan de pronto descubrir edificios y decir o este tiene los principios que aprendí en el legado cultural del minimalismo y que lo empiecen a practicar este y que lo bueno no y que lo comiencen a practicar como un estilo de vida la búsqueda de lo esencial pues muchas gracias a nuestros invitados y a ti alumno que nos estás viendo bueno esperamos que esto haya sido importante para ti para aumentar también tu cultura y tu conocimiento nos vemos en el siguiente legado cultural